Alejandra Guzmán y su caída. Durante su show en gala de la herencia hispana de Estados Unidos, celebrada la noche de ayer en el centro Kennedy de Washington, la cantante Alejandra Guzmán sufrió una fuerte caída que la llevó a ser trasladada de emergencia al hospital. Guzmán estaba interpretando la canción Mala Hierba cuando perdió el equilibrio y resbaló hacia atrás. Como no pudo ponerse en pie, varios de sus asistentes subieron hasta el escenario, la ayudaron, pero tras unos minutos anunciaron el fin del evento sin que la artista llegara a reincorporarse. Una usuaria captó así el momento. Se le zafó la cadera. En dicho evento es donde ella sufre, no una caída, pues se ve cómo se le zafa la cadera y cae. No se puede reincorporar, pero ya está confirmado, sí se le zafó la cadera. Aunque no existía un informe médico oficial, los medios de comunicación informaron que la reina de corazones se encuentra fuera de peligro, pero que la lesión que sufrió sí es de cuidado. La mexicana, invitada como estrella de la noche, solo llegó a interpretar entera la canción Mírala Míralo. Cuando cayó, estaba cantando el segundo tema de la noche. Durante la alfombra roja, la cantante de rock había explicado que tras tantos años de carrera musical, estaba volviendo a soñar y había decidido retomar las clases de canto para dar lo mejor de sí misma a sus seguidores. Sin embargo, esta mañana la cantante decidió romper el silencio mediante un comunicado de prensa que se envió desde sus oficinas sin el que aseguran que la intérprete de la plaga se encuentra bien y que ya fue dada de alta. El mensaje venía acompañado con una grabación en la que, de propia voz de Alejandra, agradecía al público por sus muestras de cariño y se detallaba un poco más de lo que realmente sucedió en el show. Estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó la cadera derecha y es algo que puede pasar. Nunca me había sucedido, pero en el Kennedy Center pasó, se le oye decir a la cantante. Asimismo pide que dejen de preocuparse por ella y promete a su público que habrá Alejandra para rato. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, voy pronto a mi casita y no hay fractura, gracias a Dios finaliza. Cabe destacar finalmente que en los últimos años la rockera enfrentó varios problemas de salud, no sólo por los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos y que la llevaron en varias ocasiones a la sala de quirófano, también por un desgaste óseo a consecuencia del trabajo físico que ha hecho como bailarina. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario acerca de qué te gustaría ver en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!